Tu tienes que comer por tal de verte bien y yo, yo así te amo No tienes que tener una figura y al no, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy tu me quieres El amor en mi niña es universal, no le hace falta Tinte a tu cabello, así luce bello, en tu cara de ángel Por los cosméticos no estoy contigo, yo te he elegido Porque te admiro como mujer, por tus tacones Te ves más alta, pero me encantas Como me besas cuando te paras Sobre mis pies Tu cuicas tu vestir y yo te quiero así, sí Como te levantas, no tienes que cubrir de cremas a tu piel, no Tu así me encantas Te quiero por ser como eres, porque como soy tu me quieres El amor en mi niña es universal, no le hace falta Tinte a tu cabello, así luce bello, en tu cara de ángel Por los cosméticos no estoy contigo, yo te he elegido Porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encantas Como me besas cuando te paras Sobre mis pies Tu cuidas que comer con tal de verte bien Y yo, yo así te amo Más información, ¡ano todas, como si te separation Tienes la mano! Más información, ¡no Dawn! Haga Puebla Más información, ¡to la granja!